Don Carlos Hernández me acompaña sobre el tema del agua. Lo que está ocurriendo con estos incendios hace de que los capitalinos cada día nos quedemos con menos agua. Un gusto saludarles. Sí, mire, ese problema no es solo para eso, pero es delicado, consume bastante agua, nos perjudica los embalses porque el movimiento del agua cuando se están a retirar los helicópteros, por ejemplo, perjudica la calidad del agua un poco, pero lo hace ya en muchos viajes más todavía y perjudica las cuencas donde se produce el agua. Es muy delicado eso de los incendios en este momento y no digamos que estamos esperando, empezando el verano, al principio del verano, ojalá esto no se vaya a agrandar mucho porque tenemos poca disponibilidad de agua gastando los incendios y en otras actividades por ahí que se gasta porque, por ejemplo, hay los mismos embalses con este clima, hay bastante evaporación, son millones de metros cúbicos que perdemos ahí. Producto de estos incendios, por la cantidad de agua que se está utilizando para sofocarlos, ¿podríamos aumentar los días que están en los racionamientos? Pues eso me necesita un análisis, pero es probable, probable que se pueda dar, pero quizás en el mes de marzo, porque si baja mucho los niveles, de tanto agua que le está sacando, tenemos que pasar a 10, 12 días, es una posibilidad que le vamos a analizar. ¿En cuánto tiempo estamos ahorita y cuánto tenemos de agua? Estamos en la mayoría de Tegucidad Alpa una vez por semana. Tenemos de agua, por ejemplo, en Concepción tenemos ahorita 13.2 millones de metros cúbicos, es un 36% de todo. En Laureles tenemos 7 millones, que es un 65% de todo. Tenemos un poco alrededor de 20 millones. De los 46 millones que tenemos por todo, es poco en realidad, todavía estamos empezando el verano. Y analizamos varias cosas nosotros para poder, si cambiamos estos horarios, a más días, que es incendios una, la evaporación en los embalses, el consumo aumenta bastante en estos días de calor, y la perspectiva de lluvia, que esa la vamos a ir conociendo a medida que vamos, acercándonos al invierno, si va a llover mucho, si va a llover poco, si no va a llover nada, eso nos va a ayudar a poder definir si cambiamos los horarios y cuánto. Bueno, muchas gracias, don Carlos. Un gusto saludarle, don Carlos Hernández del SANA, dialogando con nosotros, junto a Cristian Herrera, hoy con ustedes.